Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Un saldo de seis personas lesionadas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un choque registrado la madrugada de este sábado en Autopista Siglo XXI en el municipio de Uruapan, Michoacán. Los hechos se registraron al filo de las dos horas en la citada Rúa, a unos metros de la desviación a Lázaro Cárdenas, cuando el conductor del autobús de la línea Parí Cuní, con número económico 5.309, el cual al parecer era conducido a exceso de velocidad con destino a Morelia, perdió el control de la unidad y se impactó de frente contra un vehículo Volkswagen Jetta color blanco con placas PFS 1875 que circulaba en sentido opuesto. Tras el impacto, el vehículo compacto quedó prácticamente destrozado y entre los hierros retorcidos prensado su conductor, por lo que fue necesario equipo hidráulico para sacarlo de la unidad, en un estado crítico de salud. En el accidente también resultaron lesionados Cristian Bustamante Castro, de 31 años de edad, vecino de Hermosillo, Sonora. María Martínez Torres, de 41 años de edad, vecina de Apatzingán. Berta Jiménez García, de 70 años de edad, habitante de Lázaro Cárdenas, así como Adriana Sánchez Cuevas, de 21 años de edad, habitante de Apatzingán. Todos ellos pasajeros del autobús, cuyo conductor se dio a la fuga. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.